Soy Alex mi amor, tu hijo es chido Mírame de frente y dime, que hice que me duele tanto Mira al cielo y te imaginas que la alegría que ilumine el día Se ha congelado porque no te tengo Dime por qué te alejaste, no comprendo la razón Tantos momentos felices y hoy la tristeza solo me acompaña En el silencio de mi habitación Imagínate que paso de la risa al llanto Y hasta hoy nunca en la vida había llorado tanto Imagínate preferiría la soledad Aunque te mueras pidiendo que te vuelva a amar Dime que la lluvia nunca cae por error Y que ya no hay tiempo para poderme explicar Que no sientes frío aunque yo te veo temblar Voy a hacerme loco porque te espera tu amor Dime que me quieres y que pronto volverás Que aunque no sea cierto también fingiré esperar Mánchame la vida con un juramento en vano Que me pides que haga mientras me sueltas las manos Y me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca niegues que yo te amo Si amas algo déjalo libre Si vuelve a ti es tuyo Si no vuelve nunca lo fue Si supieras que soy fuerte Tanto que he de comprenderte Los caminos se hacen largos Y el caminante luego de caer Tiene que ser fuerte para levantarse Y es que extraño tantas cosas Pero no puedo evitarlo Aunque todavía no entiendo En que fallado puedes explicarlo Quisiera escucharlo Pero de tus labios Imagínate un instante que he perdido yo Que yo me imagino que tal vez perdiste tú Tú reirás yo fui otro más para tu colección Yo reiré por ver en ti lo que no eres tú Sabes que la lluvia nunca cae por el dor Pero sin embargo me lo quieres explicar Y no es que yo piense que creerte es necesario Ya que voy a hacer si te me escapas de las manos No tienes que darme un beso ni pedir perdón Ni abrazarme fuerte para confundirme más Ni ocultar la brisa que ya tanto has ocultado Mejor vete pronto que otro amor te está esperando Y me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca niegues que yo te amo Con amor y sentimiento Yo soy tu bizcochito mami Yo soy tu bizcochito mami Gracias.